Esa es la cantidad de retiros en persona, solamente viendo mis vídeos. O sea, 3.500.000 dólares. Sí. Una cosa que hay que dejar... Pero te lo tienes que creer. O sea, tú tienes tu vídeo para saber el método, una cuenta con dinero para empezar, ya está. Ya. Ya está. Solamente el esfuerzo, cambiar como persona... Y no es rico es porque no quiere. Siempre lo digo en este canal. Eres tonto si eres pobre. Claro, ¿qué hicieron después? A toda la gente que compró los bots les decían que no, que es que eso no estaba permitido. Porque la gente empezaba a ganar y estos tíos se veían en el problema de que tendrían que pagarles. Hay que tener mucho cuidado. Se queda tan tranquilo el tío. Pero... El tío es ganar 3 millones. ¿Cómo creéis que va a ganar 3 millones de dólares este año? Y en un trading, pues si ya os he dicho que la cuenta es de su amigo. Es de la empresa de su amigo. Su amigo no le va a pagar a él 3 millones. No tiene ningún sentido. Lo va a ganar a cuesta vuestra. El chico de Wealthy Trades vuelve a la carga. Está buscando nuevas maneras para captar a más ingenuos. Sobre todo joven. Fácilmente influenciable. Y lo está haciendo yendo a canales de otras personas. Principalmente más grandes que él. Y con unos intereses parecidos. Ganar dinero, crecimiento personal. Todas estas cosas que son muy guays. Le ha tocado el turno a Sergio Beguería. Beguería. No sé si lo he dicho bien en el apellido. Con 322.000 suscriptores. Va bastante bien el canal. Y bueno, parece que con el amigo Wealthy ha hecho dos vídeos. Aquí parece que también salen. Este es el Pocah. Que estaba muy bien. He dicho estaba en pasado. Porque tenía algunas personas interesantes a las que han entrevistado. Pero bueno, últimamente, sobre todo de aquí al final, está empezando el podcast a enturbiarse un poco. No sé qué estará pasando. Ahora Wealthy Trades. Luego veo todo esto. Madre mía. En fin. Supongo que esta es la diversidad que tanto dicen los políticos. Pues también en los podcasts. Vamos a analizar el vídeo. Os voy a ir explicando, porque querrás alguno sea nuevo, de dónde gana realmente dinero esta persona. Wealthy Trades. Y toda su banda. Son una banda conocida como los de Miami Boys. Alguien expuso este nombre de una manera bastante inteligente. Creo que fui yo. Y todos tienen el mismo modus operandi. Monetizan a esa audiencia de la misma forma. Y utilizan mucho ciertas estrategias de marketing avanzadas, como puede ser la mentira, la omisión de información importante. Y en algunos casos, incluso también, presuntamente, algún que otro fraude. Ya hemos hecho un vídeo en el canal de estas personas. Dos, tres vídeos analizando ciertas cosas que ya han hecho feas por el camino. Ahora seguramente está intentando buscar audiencia nueva, porque la tendrán bastante machacada. Y van allá donde pueden. Sergio, en este caso, imagino que lo hayan pagado por aparecer aquí. Y tiene, como veo, un enlace de afiliados en el vídeo. Que ahora vais a entender, además, cuando veáis el vídeo. Es Rocket21. Una empresa relacionada con el trading. Que tiene truco. Os lo voy a explicar todo. El truco de estas empresas y el truco de esta empresa en concreto. Rocket21. Que yo creo que Sergio no lo sabe y le han engañado. O si lo sabe, prefiero pensar que esa sea la opción. Porque ahora veréis en el vídeo, él no entiende mucho de este mundo. Y le han metido un buen gol, en este caso. He visto una parte del vídeo y me queda también parte del final. Hay partes muy aburridas. Bueno, quizás sea más para una audiencia más joven. A mí no me calas con estas cosas de... Ya sabéis, ¿no? Lo típico superación. Que hago, me levanto por la mañana. Ejercicio, que si no sé qué. Pues las típicas cosas. Pero vamos a centrarnos en la parte del trading. Así que venga. Sin aburrir, vamos a por ello. Por cierto, he visto treinta y pico segundos. Y ya hay una gran mentira. Vamos a comentarla. Yo voy a hablaros de lo que tengo pruebas. Y de lo que no, pues lo diré, obviamente. Para que cada uno esté bien informado. Que esa es la función de este canal. Que estés bien informado y que no te cuenten solo un lado de la historia. En el vídeo de hoy vais a conocer a Sebastián Rodríguez, también conocido como el Sensei. Tiene una cuenta muy grande llamada Maybe and Wealthy. Y también tiene una de las comunidades más grandes de toda habla hispana relacionadas con el trading. Llamada Wealthy Trades. Lo más curioso de Sebas no es simplemente el hecho de que gane mucho dinero con el trading. Sino de que no vende ningún tipo de formación. Sí. Es decir, todo el dinero que gana, todos esos lujos materiales que veis, es por beneficio que ha conseguido él de retiros de operaciones de day trading como hace él. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? No lo entiendo. ¿Cómo que no vende formación? Yo imagino que esto sea un guión. Además, el vídeo, por lo poco que he visto, está bastante orientado a una presentación comercial de un producto que os va a enseñar. Luego lo vais a ver. Imagino que a Sergio le han dicho más o menos por dónde ir, lo que hacen y demás. Vamos a ver su página web. A ver si de verdad realmente no vende formación. Esta es su página y si vamos bajando aquí en particular y nada, cursos gratuitos, todo lo tiene gratis en YouTube. Ojo, porque este chico, su estilo se basa en Smart Money y conceptos de ICT. Esto está gratis en Internet. El propio creador de esto lo ha dado todo gratis, o sea que poco podrá ofrecerlo. Dicho esto, yo no me voy a meter con la formación porque no la conozco. Pero aquí abajo, ahí los cursos... Ah, no, esperad. Esto es como una plantilla, ¿no? No está editado... Ah, parece que no. Otras, se me ha colado esto, tío. Pues igual no vende cursos. Pero espera, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una cosa? Subiros a mi máquina del tiempo. Vamos a ver una cosa. Nos vamos a 4 de noviembre de 2021. Hostia, dos años atrás casi. Ya veréis. Bajamos, 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 bajamos. Bajamos, bajamos, bajamos. ¿Y aquí qué nos encontramos? Oh, Dios mío. Que sí que hay formación. Que estos tíos sí quedaban formación. Bueno, este tío en concreto. 90 al mes. Aquí detrás de mí, 125 dólares al mes. Y una mentoría a 3.500 dólares. De no dar a dar, lo es todo, ¿no? Creo que estaréis conmigo. Bueno, me parece extraño que ya según empiezan el vídeo nos quieran hacer ver como que es una persona que se le ha ganado todo el trading, ¿eh? Que no hay formación, ¿eh? No es como los demás, no es como los demás que el 99% que vende algo de trading es formación. No, él no es así. Pues bueno, pues primera mentira, ¿no? Ya lo hemos pillado. Que ojo, yo no sé qué vergüenza tiene de ofrecer formación. Fíjate que yo la critico mucho. Pero si tu formación está bien, ¿por qué decir que no la ofreces? No sé. Matizo. Que no sé si lo he hecho. Otra herramienta que utilizan mucho los Miami Boys. Este chico, Lamo Raúl y FX Alex. Es la de esconder cosas. Les encanta. Os voy a ir mencionando a lo largo del vídeo varias cosas. Pero sacan un vídeo patrocinando algo, dejan de patrocinarlo, lo borran, lo ocultan. Son así ellos. Son muy gente seria, gente profesional. De la que te puedes fiar. Chicos, esto no es humo, esto es la vida real. Son casos, obviamente, uno entre un millón. Hostia, el mero hecho de que hayas tenido que decir que no es humo, más C. Lo lees, ¿no? Que quería conocerlo y quería traerlo aquí al canal. Bueno, estamos ahora en la mesa. Aquí es donde trabajas. Aquí es donde se gana la pasta para comprar celulares, ¿no? Sí. ¿Qué estudiaste, tío? Yo estudié Ingeniería Industrial, pero yo no me gradué. Claro, claro. Me faltaron 10 materias, yo hice 75 materias, pero cuando me cancelaron el retiro, hice un retiro de 30.000, en la República Dominicana me lo negaron. ¿Eso te está pasando? ¿Qué tiene que ver? Ya va al grano, ya va al grano. Va a hablar de lo suyo. Él ha venido a hablar de su libro. Hablando de su uni, de repente ha hablado de un retiro. ¿De qué nos hablas? Ganando pasta y siendo rentable mientras estabas estudiando. Yo estaba haciendo 30.000 dólares mientras tomaba clases. Pero una cosa, ¿por qué...? Hasta ser que estabas colocado. Seguías en la universidad. Porque quería satisfacer ese deseo de mis padres, que tenían de estudiar. Porque mi familia es muy tradicional, el que no estudiaba es un vago, entonces. Yo pasé de ganar 500 y 600 dólares en un mes, ahora a ganar medio millón de dólares en un mes. ¿Cómo rompes...? Que sepáis que lo gana, ¿eh? Yo no digo que no gane dinero, pero vamos a ver de qué. Esas barreras mentales. ¿Cómo has vivido ese proceso de normalizar el ganar más dinero y superarte y crecer todo eso? Mira, antes... Uy, estas cosas, estas preguntas ya no son de mi estilo. A ver. Inicios humildes en República Dominicana. Vamos a ver qué aquí sale con un coche. Trabajo duro porque quiero comprarme un coche. ¿Lo ves algo positivo porque así te motiva y te incentiva? ¿O piensas que es un objetivo mal puesto? Por ejemplo, este año yo no tenía metas. Y fue mi peor error del año. Y tuve que cambiarlo en febrero. Literalmente mi única meta era hacer dinero. Cuando lo estaba haciendo, estaba haciendo mucho dinero, cierto. Seis cifras por mes. Pero no estaba feliz. Vamos, que ganaba 100.000 al mes o no llegaba, que ya está bien por sus afiliaciones. Pero su objetivo ha sido ahora marcarse 3 millones al año. Ahora ya la hace feliz. 3 sí, 100 o 1, 200 no. Vamos a cosas interesantes, por favor. Aquí. ¿Qué es el trading para principiantes como yo? Yo no tengo ni puta idea de qué es el trading. Entonces, una explicación breve de lo que... Y este, chicos, es uno de los problemas de que... Luego traigamos a quien no debemos al canal y expongamos a nuestra audiencia, a personas que conocerlas nos va a hacer poco bien. Sobre todo a nuestra cartera. ¿Qué es el trading y qué es lo que haces y cómo ganas pasta de esto? ¿Cómo funciona? Mira, te explico. Esto que tú estás viendo aquí en la pantalla es Trading View. Vale. Aquí yo veo todos los activos. Porque desde este punto a este punto básicamente subió. Vale. Eso sería una tendencia alcista porque está subiendo. Ok, en este punto específico va a llegar hasta aquí. Si mis proyecciones son correctas... Haces unos cálculos, una metodología que no da tiempo a hacerlo en este vídeo. Correcto. Yo hago dinero. Pero para aprender esta metodología no es algo tan complicado. Simplemente desde el punto de que tú entiendas por qué aquí y por qué aquí dejó de subir y por qué aquí bajó. Eso es básicamente trading. Te vamos... Qué fácil es. Es que yo siempre lo digo. Si no ganáis el trading es porque no queréis, porque igual estáis atrás. Ocupados, jugando al LOL. Pero es súper fácil. O sea, entender cómo se mueve el precio y los mercados... Sebas os lo explica y además lo hace gratis en su canal. ¿A qué esperáis? Vamos a dejar un vídeo aquí abajo en la descripción. ¿Tienen a alguien que les va diciendo lo que tienen que decir o que están mirando hacia un lado? ¿Ratuito que tiene él? En el que explicas literalmente todo esto y es con el que ha ganado la gente más de 3 millones de profit, ¿no? Sí. Venga, así podéis... Sí. Tiene un vídeo con el que si lo ves, es magia. Se llama magia. Es un vídeo que tú al verlo, luego te pones a tradear en tu metatrader o en tu plataforma y empiezas a ganar dinero. Es acojonante. Yo lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Lo he visto además en directo y la gente le empieza a salir. Y puma por la boca también. Es, vamos, todo se ha ido con una ayahuasca, bailando alrededor del fuego. Es increíble. Ya sabéis que si no hay coches de por medio, no se ven de igual. Esto puedes ver el porcentaje que he hecho en los últimos meses. Este enero hice un 12, febrero. Mis mejores... Tía, vaya pedazo de cámara tenía al lado y no es capaz de hacer autofocus bien. A ver si conseguimos ver algo aquí. Mejor en meses fueron estos dos. Y fíjate, este es mi peor mes y yo hice un dark mode. ¿Sabes lo que es un dark mode? No. Dark mode es un periodo donde borras todas tus redes y te concentras solamente en ti. Es como yo borré mis redes por un mes, tres semanas más o menos, borré todo contacto con personas y me concentré en mejorar mis hábitos. Vale. Ahí bajé de peso, hice muchísimos cambios. Increíble. Esperad un segundo, por favor. Me lo voy a apuntar. Dark mode. Y también esta otra técnica que se llama el modo avión. Este también funciona mucho, ¿vale? Ya os lo explicaré en un vídeo. Venga. Fíjate como inmediatamente hice el dark mode. Mis meses comenzaron a subir en profit. Es increíble, ¿lo veis? Hay un patrón clarísimo. Para que tú veas qué tan relacionados van los hábitos de lo que tú haces en el mercado. Totalmente. Totalmente, esto es... ¿Cuáles son literalmente un día en tu vida normalmente? 5 a.m. me despierto. Uf, me vais a perdonar, ¿eh? Esto es que me importa tanto, que me aburden tanto estas cosas. Quiero la chicha. ¿Cuánto tardaste en ser rentable desde que empezaste a... A ver, ¿cuánto? Dos años y medio, más o menos. Yo empecé final de... Un alumno adelantado, dos años y medio, ¿eh? Además de... No conozco a ninguno, pero bueno. En estas cifras, ¿eh? Pero... Es el sensei. En 2018 me volví rentable en 2020, empezando la pandemia. Pero ¿y tanto has explotado en solo tres años? Hasta Sergio... Vamos, no lo entiendes, Sergio. Yo tampoco. Bueno, dos años y medio. Sí. El capital. O sea, la rentabilidad es la misma, pero el volumen es la más grande. Y mi estrategia ha ido cambiando en el tiempo porque cada vez al adquirir más experiencia le voy modificando cosas. Vale. El capital. Ya vemos que nos van enfocando a algo. Él nos quiere decir que la clave es el dinero y lo vais a ver. Cuanto más dinero tenga, más vas a ganar. Y lógicamente tiene sentido. Hay una cosa importante que me dice que es que el 99,9% de la gente que se mete a tradear de forma agresiva, pierde su dinero. Aparte que el Tito Wealthy quiere decirnos que la clave es tener mucho dinero para ganar un poquito. Hiciste un evento en Madrid hace poco, ¿no? Sí, sí. Sí, mil personas. Mil personas. Ah, veo. Wealthy. Mil personas que nos conocemos. Que me han enviado un montón de fotos. Eso no estaba lleno. No estaba lleno. Y bueno, la media de edad eran... ¿Qué? 18 años. No llega a 20. Claro, como para cobrar. Imagínate. ¿Vendiste la entrada a algún precio o no? No, era gratis. ¿Cuál es tu misión detrás de todo esto? O sea, ¿por qué te esfuerzas tanto en todo esto cuando luego tú no vendes formación, no vendes nada de esto? Uuuuuh. ¿Repetimos la formación? Ya sabemos que sí vendía formación y dejaba hacerlo por alguna razón. La clave, la respuesta es súper fácil ahora cuando veamos qué nos presentan. Siempre me preguntan eso, pero yo hago trading dos horas por día. Cuando yo no hago trading, yo no tengo nada que hacer. Y yo he visto a personas que me dan la mano y me dicen, bro, tú me ayudaste a salir del suicidio, de la depresión. Me demostraste que hay un camino. Qué bajo es caer utilizando estas cosas. En fin. En fin, pero bueno, parece que le funciona. Porque si lo hice es porque hay gente que le creerá. Que conste que es una de las mías con el canal, ayudar a gente. Y mucha gente me ha escrito, me ha contado problemas que han tenido con estas personas. Y me ha dicho que les he ahorrado mucho dinero y muchos sustos porque ahora lo ven bien. O sea que lo que hago en el canal también sirve. Mucha gente no ha ido a ellos. La verdad es que es mi primera vez conduciendo un superdeportivo de cualquier... ¿Qué es? Pero ese cartelito azul que es minusválido. ¿De qué forma? Sí. Tiene una minusvalía. O aparca en un sitio para... Ostras. O tiene una minusvalía que no se le ve, pero que no sea nada. O tiene el cartelito ese para aparcar donde los minusválidos. No sé qué es peor. Si tenerlo o no tenerlo. Qué gracia. Quería probar esta experiencia, a ver qué tal. Espectacular. Vale, ahora van a conducir. Esa es la cantidad de retiros en persona solamente viendo mis vídeos. O sea, 3.500.000 dólares. Sí. Una cosa que hay que dejar... Pero te lo tienes que creer. A él lo ha contabilizado. Él ha entrado a todos sus vídeos, comentarios. Oye, he ganado esto. Y otro le escribió, le dirá, he ganado esto, tal. Y si no, da igual porque se lo inventa a él. Ahora veremos una serie de ejemplos donde se inventa cosas. Para aclarar que a la gente es que tú, Sebastián, no vendes formación. Nada. Hostia. A Báramos, a la tercera va la vencida. Ya nos han convencido. No vende formación. Es una hermanita de la caridad. Da todo gratis. Pues eso, porque como trae dos horas al día y luego no tiene nada que hacer, pues se aburre y hace algo. No es por nada en concreto, simplemente porque lo ha decidido, ¿no? Porque lo que me ha dicho antes, te hace perder foco, ¿no? El estar con otras cosas. Sí, cuando tú ofreces formación es gasto de energía. Esa energía yo prefiero dedicarla a trading. Y subo mi contenido gratuito. Estoy en Madrid. Qué buena gente, qué buena gente. ¿Estás ofreciendo algo tuyo? No. Pero el punto es, esta cuenta tiene en profit 1.755.000. Sí, eso se me ha enfocado ahí bien. 1.755.000 en profit. Vale, no hemos explicado a la gente de dónde salen los 3 millones de pasta para poder invertir. Porque no es tuyo dinero, ¿no? No, no, no. Eso es. Yo trabajo con empresas de fondeo. Vale. Son empresas que buscan personas como yo, te dan un examen. Si tú pasas el examen, entonces te dan capital. En este caso, yo puedo quedarme con el 90% de los profit que hago. Brutal. Yo incluso en mi canal tengo tutoriales de cómo optar a empresas de fondeo. Es algo muy simple. Vale. Imagínate, tú quieres empezar a hacer trading, tienes 50 euros. Con 50 euros no puedes ser millonario, pero sí puedes optar por una cuenta de mayor capital de 100.000. A ver, vamos a matizar esto porque no lo está diciendo bien. A ver, ya nada nos sorprende. Si os fijáis en la pared, detrás de ellos hay un logo de una empresa. Que es casualmente una empresa de fondeo. Se llama Rocket 21. Os lo voy a enseñar. Aquí, esta es la de pago. No suelo hacerlo, pero con esta gente sí. Que paguen. Súper fea, pero bueno. Y aquí abajo vemos sus tipos de cuentas. Tienen muchas. 5.000, 10.000, 25.000, hasta 300.000. Entonces, por 50 pagos, pues no tienen ni la mínima. La cuenta de 100.000, por ejemplo, cuesta 549 dólares, que no es poco, no es ninguna tontería. Y te exigen que ganes un 8% en la primera fase y un 5% en la segunda, un 13% en el tiempo que necesites. Con 50 no podéis acceder a ese capital, ni con 500. La más cara que tienen es de 300.000 y cuesta 1.400 dólares. Es decir, ya esto no es para cualquiera. No es tan fácil como pinta. Y esto es de su propia empresa. Ese es el logo, aquí lo tenéis, este logo es de Rocket21. Este chico, por alguna razón, que ahora os voy a comentar, tiene una implicación altísima como afiliado, o embajador, o como quiera llamarse, es lo mismo, con esta empresa. Pero tiene un sentido. Y, de hecho, es una empresa que tú colaboras con ellos. Sí, yo soy embajador de la marca. Vale. Si nos vamos a partners, efectivamente, aquí vemos a varios. Gregor y Trejo, Sebastián Rodríguez, el amigo, Mauricio Ceballos, Alex González y Jordán Martínez. Quedaros con Alex González, que ahora veremos. Le estaba hablando con él y le digo, tío, ¿hay algo que le podamos regalar a la comunidad? Miro fuera, a ver que me dicen, como en el guión, vamos a hacer un regalo. Está viendo lo que le apetezca o que sepa o que le pueda ser de utilidad. Y has dicho que le pueden regalar cuentas, ¿has dicho cómo funciona eso? Bueno, el que vea este vídeo... Fijaros en esa curva de balance. Está casi perfecta. Se parece más a las típicas de Martingalas y de copy trading de estafa y todo esto, que algo real. Pero bueno. Y deje un comentario en este vídeo, estará participando por una cuenta de 10.000 dólares. Brutal. O sea, será una cuenta en la que podrán usar 10.000 dólares para invertir. Correcto. Serían 10 ganadores de 10.000 dólares. Wow. O sea, estamos sorteando 100.000 dólares. Literalmente está sorteando 100.000 dólares. Otra mentira que sabe de sobra que no es así, pero él quiere captar a toda la gente posible. Pero yo os voy a explicar lo que están haciendo de verdad. Por cierto, están diciendo que quien comente les van a regalar una cuenta de estas, van a sortear. Y por eso hay 5.500 comentarios, todo súper guay, demotivacionales y muy chucky guays. Están regalando la cuenta de 10.000, que cuesta 139 dólares. Es decir, no están dando 100.000, están dando 1.390 dólares. Bueno, está bien, pero entenderéis que es una diferencia del 99%. Y hay que mirar más allá. Para quien no sepa qué es una empresa de fondeo, ahora voy a explicaros cuál es el negocio, pero realmente no te están dando 10.000 dólares. ¿Cuánto te están dando o qué pérdida puedes tener de esos 10.000? La tenéis aquí. Máximum virtual loss, 1.000 dólares, el 10% de la cuenta. Si tú pides 1.000 dólares, estás eliminado, has perdido tu cuenta y tendrías que volver a pagar para poder empezar de nuevo el test, la evaluación. Así que no dan 100.000, en todo caso serían 10.000, pero realmente tampoco son 10.000. Son 1.390, que es el coste de oportunidad o lo que dejan de ganar ellos por estas cuentas. Dicho esto, las empresas de fondeo es un negocio peculiar. Hay varias formas de hacerlo. Rocket 21, dudo que sea de las que lo haga bien por todo lo que he visto hasta ahora, que ahora os voy a explicar brevemente, pero la empresa de fondeo te permite acceder a un capital que es todo ficticio, es todo un demo simulado. De hecho, se tiene que informar de esto. Ellos lo hacen. Tú pagas la evaluación, un coste inicial, y si superas o llegas a cierto objetivo, te ponen en real. No es real tampoco, es un entorno también simulado, pero si ganas, te pagan o deberían de pagar. ¿Rocket 21 paga o no paga? Creo que sí, más o menos paga, aunque hay gente que me ha llegado con problemas. Seguramente de esos problemas habrá gente que tenga razón y gente que no. No voy a entrar en eso ahora. Pero esto quiere decir, si alguno está atento, que si el trader gana, el dinero lo pierde Rocket 21. Es decir, ese 1.700.000 que nuestro amigo está aquí ganando, lo está perdiendo Rocket 21. Rocket 21 va a tener que dárselo a él. Es decir, que tú como empresa contratas a un tío que te trae clientes, que encima resulta que es ganador y le vas a tener que pagar 1.700.000 o mucho más, más sus afiliaciones, más todo. No sé si te saldría muy rentable, ¿no? Quiero decir, no es una estrategia lógica de marketing, ¿verdad? Le echarías, porque dices, joder, quiero que me traigas clientes, pero no quiero que uses mis cuentas. ¿Por qué? Porque si tú ganas, yo lo pierdo, ¿vale? Lo que pasa es que Rocket 21 es de una persona, tiene un dueño, ¿no? Y nos costó encontrarlo. Por alguna razón se esconde como colaborador también, como un afiliado. Esa persona es Alex González, que se esconde, que no sabemos por qué. Aún no se han atrevido siquiera a hablar de esto, pero ya os he comentado que el modus operandi de toda esta gente es esconderse, esconden la titularidad de los negocios que promocionan. Han promocionado brokers. Todos ellos, por ejemplo, promocionaron este broker a Zens Market, que es una mierda. No tiene ningún tipo de regulación. Ahora parece que tiene algo en Santa Lucía, la isla de Santa Lucía. Suerte si algunos sabéis dónde está la isla de Santa Lucía, que no vale de nada. Y es un broker que gana de las pérdidas de los clientes. Pero eso no lo dicen. Y aquí el amigo Wezi vino un día a presentarnos este broker como el mejor broker que había encontrado, donde él se sentía seguro para meter sus millones, hasta que vino Capello, el psicólogo del TEN y más gente, y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo de promocionando esto? Y ya no. Ahí ya borró el vídeo, lo dejó de promocionar, y sí. Admitió que quizás en eso no tenía que haberlo hecho. Por supuesto, es un broker que no se sabe quién es el dueño, porque está en un paraíso fiscal de esto, si hay opacidad. En mi opinión, tiene que ver bastante con Lambo Raúl, seguramente, o con algún socio suyo, o algo de esto. Yo pongo a todos en la misma caja. En este vídeo, explicaba cómo FX Alex, el chaval que os he enseñado, que tiene una empresa que se llama Swing Trading Lab, en Miami, la tiene registrada en esta dirección, y esta otra dirección es la oficina registrada de Rocket 21, que está aquí, perdonad por la claridad, pero seguramente será esta. No sé, decidme qué opináis vosotros. Rocket 21 Challenge LLC, y es la misma dirección. Estoy cogiendo fragmentos de vídeos míos, analizando todo esto. Y aquí está el propio Alex. Claro, os lo va a decir él. Yo soy uno de los 10 CEOs de Rocket. Aquí dice que hay 10. Tú imagínate una empresa que haya 10 directores generales. No tiene ningún sentido. Y esto no acaba aquí. Este chico FX Alex ya viene de otras empresas de fondeo. Aquí tenemos FMS Trading, que fue la primera que tuvieron, con Raúl González, que es Lambo Raúl, el cabecilla o el más... O el que más ha ganado de todos los Miami Boys. Y aquí tenéis a Alex González. Esta empresa desapareció un buen día. Bueno, pues cosas que pasan, ¿verdad? Lo normal. Y luego se ha montado otra, que es Level Up Society, que ahora igual ya se han desvinculado un poco, porque Alex González ha montado Rocket 21. Luego mencionaré brevemente otros trucos para ganar dinero y aprovecharse de sus seguidores que hacían. Hablamos de miles de dólares de cada seguidor. Pero ya creo que se ha quedado claro que el modelo de negocio es ganar dinero de sus seguidores y sobre todo cuando pierden. Porque no explica la naturaleza del negocio de verdad. Si lo dijera, pues, ¿qué vamos a decir? Lo está explicando y ya quien quiera que entre. Pero sin embargo está viniendo con un Lamborghini diciéndote lo que gana él, que probablemente eso sea falso. Es complicado creer que esta curva de balance sea de verdad. Más que nada porque no estamos viendo nada. Esto es un software de copy trading entre varias plataformas de MetaTrading. No sabemos de dónde viene. No enseña nada. No sé si a Sergio se lo habrá enseñado. Yo creo que no. Pero como dijo, no sabe mucho de esto. Igual tampoco se habría dado cuenta. Así que, si esto es verdad, su amigo FxSales está palmando una pasta. Y no creo que esto sea así, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis vosotros? Que nos están engañando y todo esto es mentira. Estas ganancias son mentiras. Y todo el dinero que ganan viene de llevar a toda la gente, toda la carnaza a hacer trading como un loco. Y por eso dan toda su formación gratis porque saben que no va a servir de nada. ¿Qué opináis? Vamos a intentar acabar de verlo. Y luego os comento un par de jugarretas que hicieron estos dos chavales para aprovecharse de sus seguidores dentro de Rocket 21 sabiendo que lo que hacían era seguramente ilegal, hablando de la ley, y que ellos mismos no lo permitían. Sí, sí. Ahora veréis. Es 100.000 dólares. 100.000 dólares. Pon un comentario, pon el comentario que más motivador sea y el que más nos guste, los elegiremos. Elegiremos 10 comentarios. Sergio Macho, te han pescado bien, ¿eh? No te das esto. Imagínate, aprender trading gratis, ganarte una cuenta, o sea, no te falta nada. Hasta ahí bien, hasta ahí bien, eso es verdad. Luego perder la cuenta, luego pagar dinero y hacerle rico a él, es lo que falta. Lo que pasa es que las verdades enteras son más difíciles de vender. Si vas con toda la verdad por delante, no vas a vender gran cosa. No, en el trading no. O sea, tú tienes tu vídeo para saber el método, una cuenta con dinero para empezar, ya está. Ya. Ya está. Realmente el esfuerzo, cambiar como persona. Es impactante esto, literalmente. Ya está. Quien no es rico es porque no quiere. Siempre lo digo en este canal. Eres tonto si eres pobre. Hay una cosa muy importante que yo quiero destacar a la gente, que es que por mucho que manifiestes, si no pones el trabajo no va a servir absolutamente de nada. Bueno, lo típico es que hay que trabajar mucho y todo esto, por supuesto. Que has dicho que es muy importante, 85% o 15%, la parte de hábitos con tres resultados en el trading. ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué se da y por qué es tan importante, por ejemplo, entrenar, cuidarte, la mentalidad? Pues porque vende más. Yo qué sé. Venga, vamos a pasar esto del sucoñado. A ver, la última parte del vídeo es la despedida más épica posible. Bueno, pues vamos a despedir el vídeo de la mejor forma posible. Hemos dicho de poner la Urus con el McLaren. Ahora vamos a intentar grabar algo guapo ahí. Así que vamos a hacerlo, tío. Vamos a ver quién ganas. Oye, y ahora tío. Sin Lambo no hay venta. Recordad. Enhorabuena por lo que has hecho. Enhorabuena por tu edad, 23 años. Yo me quedo alucinando. Yo me siento que soy de los del 1% de la sociedad. Pero es que te conozco a ti y digo, madre mía, cuánto me queda aún por crecer. Y gracias por compartir tu mensaje. Seguro que va a inspirar a mucha gente. Chicos, ya sabéis que yo no entrevisto a nadie que no corrobore y que no sepa que lo que hacen es verdad y que no es humo. Yo antes de hablar con Sebastián, pregunté a otro amigo mío que sí que gana mucha pasta haciendo trading. Y le dije, oye tío, voy a entrevistar a este chaval. ¿Es de verdad o no? Me investigó y dijo, sí, tiene una cuenta habitada y sí que es verdad, no sé qué es lo que hace y tal. Dije, vale. Hostia, tío, de verdad. Hostia, macho. Aunque bueno, viendo el podcast, si tu amigo que hace trading, que te contó que este tío era limpio, es uno reciente, no me sorprende porque tu amigo es peor. Es bastante peor que este. Tío, pues te han metido un buen gol, eh, el chaval este, porque se ha aprovechado. Tío, obviamente te habrá pagado, seguramente, y si no, con la afiliación igual le sacas algo. Pero os voy a enseñar, por ejemplo, una jugada que hicieron el Sensei y FX Alex para engañar a la gente. FX Alex, el socio empresarial o amigo de Wealthy Trades, hizo hace tiempo un Forex que se llamaba así. Porque este chaval tiene canal en inglés y en español. Esto todo está en vídeos míos, ¿vale? Estoy cogiendo lo de ahí. Este robot de Forex gratuito ha hecho que me fondee con 200.000 dólares. Por supuesto, como digo, modus operandi de esta gente. Lo borro para no dejar pruebas porque estoy haciendo el pirata. Lo que pasa es que, pues bueno, uno tiene recursos y sabe localizar estas cosas. Funding Company es Rocket 21. Fijaros la empresa de fondeo que estaba recomendando por aquel entonces. Os recuerdo, la empresa es suya. Y un chat en Telegram, FastPass. ¿Qué es esto? Con 7.800 suscriptores. Bueno, suscriptores, personas que se han metido al canal. Te voy a pasar los desafíos en las empresas de fondeo. Pase 1 y pase 2. 100% de retorno si no lo pasas. Yo me encargo de todo. Tú no tienes que hacer nada. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza cuando la empresa es tuya? Pero eso no es lo peor, vais a ver. Aquí, por ejemplo, Wealthy. Vemos que le dice a toda su audiencia que hay muchísimas oportunidades para que os fondéis con ese robot. No seáis tontos. No seáis pendejos. Y pónganse las pilas para que consigan su cuenta. Él mismo ofreciendo este bot de trading. Pero es que lo de ofrecer este bot de trading tiene pecado. Y no delito. Si es que no. No son muy listos. Aquí tienes una prueba del recibo de Wealthy Trace que él mismo vendía este bot para que tú lo aprobaras y lo sacaras. Un pago de 1.150 dólares por aprobarte la evaluación. Cuando las evaluaciones, pues la más cara eran 1.400, ya lo habéis visto. Entonces, estos tíos estaban haciendo caja por los dos lados. La empresa Rocket 21 es suya o de Alex y este otro se iba a un pastizal. Y encima te vendía un bot de trading que es que es fraudulento. Ellos mismos en sus reglas no permiten el uso de EAS, de Expert Advisors o de bots de trading. Y menos aún, estoy convencido, de que menos aún un bot de trading que juegue con ineficiencias de la cuenta. Porque estos bots de trading que ellos tenían no eran bots que te comprara aquí y te vendiera aquí. Que supiera ganarle al mercado. No, no. Eran bots que hacía compras-ventas a toda velocidad porque jugaba con alguna... No sé, con algo del spread. Que claro, ellos lo conocen porque en la empresa suya tienen el control sobre las cuentas. Entonces, por eso el 100% de las personas pasaban. Claro, la gente diría, ostras, me ahorro todo esto, empiezo a ganar directamente. Y mil y pico, dos mil pavos que tengo que pagar a este tío. Bueno, claro, ¿qué hicieron después? A toda la gente que compró los bots les decían que no, que es que eso no estaba permitido. Porque la gente empezaba a ganar y estos tíos se veían en el problema de que tendrían que pagarles. Así que empezaron a mirar hacia otro lado diciendo, oye, las reglas son estas, habéis utilizado esto, pero los que la han vendido son ellos mismos. En el que efectivamente hice lo que he mencionado. Son conscientes de que generalmente las empresas no permiten este tipo de cosas, pero habrá alguna que lo permita. Voy a buscar alguna. Nos está hablando en un contexto en el que estaba en Level Up Society y ya ha dejado de funcionar. Y ahora se van a otra empresa de fondeo que es Rocket 21. Lo que pasa es que ya han quemado el cartucho de Level Up Society y toca hacerlo en otro sitio con una cara nueva, como puede ser la de Sensei. Y eso, y que Rocket 21 es de FX Alex, que yo por aquel entonces no lo sabía todavía. No había llegado hasta ese punto. ¿Esto cómo se llama legalmente? ¿Es una estafa? ¿Es un fraude? Es, no sé, no sé legalmente. Esto lo dirán juez, yo lo digo presuntamente. Pero estaréis conmigo en que están jugando con sus seguidores y engañándoles en muchos casos. Me ha venido mucha gente con problemas. Yo he de decir que de Rocket 21, mientras paguen, no les va a pasar nada. No sé qué pasará el día que tengan un cisne negro o que haya mucha volatilidad y por lo que fuera, sus traders financiados empiecen a ganar mucho. Porque ellos se verán en la situación de que tendrán que pagar. Y mientras tengan liquidez, todo va bien. Pero una cosa, todos esos coches no se pagan solos, salvo que sean de alquiler, lo cual es probable porque cambian bastante de ellos. Hay que tener mucho cuidado. Yo os de eso lo mejor a todos los que estéis dentro, pero mi consejo es que si usáis una empresa de fondeo, usad una en la que sus dueños sean limpios, por favor. Por favor, no os vayáis con cualquiera solo porque os enseñen un coche. Sé que es complicado porque, por ejemplo, lo de MyForestFan, el tío era 50 veces más ricos que estos y sí, tenía su Bugatti y todas estas cosas, pero tampoco lo enseñaba por ahí. No lo necesitaba. Pero estos chicos, la forma que tienen de captar es esta. Y ahora, pues ya vemos, comprando vídeos en canales de influencers a los que engañan. Quiero pensar que a Sergio le han convencido, le han engañado, y Sergio se ha mal asesorado. Pero bueno, creo que más o menos yo he explicado toda la estructura. Y bueno, el Sensei tuvo también otra de una estrategia que él iba a permitir que la gente le copiara, un copy trading de su estrategia, y estuvo dos meses dando bombo. Ganó un 20 y pico por ciento en los dos meses, lo cual es una maravilla. Y el primer mes en real, tras vender por 200 dólares a la gente que le seguía, no es el copiador, pero el poder seguir su estrategia, sus entradas y demás, pues perdió un 5%. Dura un mes, no duro más. Y fíjate que un 5% no es mucho. ¿Qué pasa? Que ahí ya se le vea, ahí ya se expone realmente, y la gente va a ver si es buen trader o no. Eso es lo jodido de estar ahí, y ganar, perder, y aguantar, y ser constante. Pero si aquí el amigo solo nos enseña cuentas, ganancias, de cuentas de sus amigos, de empresas de sus amigos, y cosas de estas, ¿qué creéis? Pregunta, podéis dejarlo en los comentarios. ¿Creéis que son de verdad? ¿O creéis que son de mentira? ¿Creéis que sus amigos FX Alex va a pagar al Sensei un millón y pico mil dólares, más todas afiliaciones y todo, solo para que le traigan más gente? ¿Qué pensáis? ¿No creéis que sería más fácil hacer esto mismo, pero que el Sensei enseñara otras cuentas? Y dijera a todo el mundo que se fuera a Rocket 21. No tiene ningún sentido. No tiene sentido. Dije, vale, pues todo ok. De hecho, cuando hemos quedado, lo primero que te he preguntado ha sido eso, ¿a qué sí? Sí, sí, sí. ¿Te he preguntado eso para asegurarme? Hay mucho humo entre ellos. Hay que tener mucho cuidado. Se queda tan tranquilo el tío, eso es claro. Pero es muy inspirador. Y no penséis que no os nuble los coches, que no os nuble los lujos. ¿Está bien los lujos para ponerse ese objetivo y no os nuble? Que no os nublen, ¿eh? Pero ahora vamos a echar una carrerita con el McLaren y el Urus. Venga. Bueno, pues a ver, el vídeo muy, bueno, pues eso. Hubo una promoción en cubierta y eso, lo que ya ha dicho, a Sergio se la han colado. Este chaval se dedica a lo que se dedica. Ya os digo, pondré por aquí una descripción en la playlist de los vídeos que he hecho. Haced lo que queráis y donde queráis, pero mi consejo es que, cuidado, porque a Ríos Revueltos, ganancia de pescadores y esta gente se dedica a hacer cosas un poco feas solo para ganar dinero. Que no os engañen con lo de que lo hacen por vosotros, por tal. Es ganar dinero. Subjetivo es ganar 3 millones. ¿Cómo creéis que va a ganar 3 millones de dólares este año? En un trading. Pues si ya os he dicho que la cuenta es de su amigo, es de la empresa de su amigo. Su amigo no le va a pagar a él 3 millones. No tiene ningún sentido. Lo va a ganar a cuesta vuestra. Y a mí no me parece mal que la gente monetice su audiencia. Pero estás siendo un pirata, estás mintiendo a la gente, estás ocultándole la base del negocio. Que es que ganas de su derrota, de su pérdida. Si lo hubieras dicho desde el principio y así la gente quiere ir contigo, adelante. ¿Qué pasa? Que está yendo a una audiencia joven, sin experiencia y con muchos pájaros en la cabeza. Y ellos lo saben. Y es lo que intenta manipular. Bueno, tiene 22 años, 23. Los pájaros en la cabeza también los tendrá él. Pero estoy convencido que los que no me creáis en este vídeo, por cierto, podéis dejar vuestro insulto en los comentarios si creéis. Con el paso del tiempo diréis, joder, ¿qué razón tenía aquel chaval en el canal de YouTube, el capelo este, cómo lo ha clavado con este? Bueno, pues ojo. Deseo de verdad que lo que hagan con Rocket 21 lo hagan bien. No quiero que fastidien a la gente que tienen como clientes. Si de verdad está montando todo y lo hacen bien, genial. Pero toda esta publicidad de este tipo es engañosa, está probablemente manipulada, no hay pruebas de nada más que lo que ellos te dicen. Y también digo, si yo soy él, tengo una ganancia de 2 millones, 3 millones en mi historia como trader, vendo o he vendido formación, quiero llevar a gente a una empresa y demás. No hay mejor reclamo que enseñar tu histórico auditado por un independiente. Pero no hay huevos. ¿Por qué? Porque no existe. Nada, gente, muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos y un saludo. ¡Suscríbete al canal!